¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de esta pinza de freno porque como sabemos se presentó una pinza de freno con un sistema de refrigeración inédito y bueno, como sabemos la marca Brembo, fabricante de componentes automotrices última el desarrollo de una avanzada pinza de freno y bueno, estas son sus características de las que a continuación vamos a mencionarlas bueno, se llama Dianema y es una exclusiva pinza de freno que ha presentado la marca Brembo para autos de altas prestaciones, según sus creadores se trata del dispositivo más avanzado para un auto de carretera gracias a sus características totalmente inéditas hasta ahora bueno, entre las características de este dispositivo destaca su configuración monobloque con 6 pistones y una avanzada tecnología hasta ahora inédita de enfriamiento por aire que se ha incorporado durante el proceso de fundición de la pieza bueno, este sistema de refrigeración incluye un conducto específico que aumenta el flujo de aire y permite que la temperatura sea más estable y bueno, gracias a esta ventilación forzada el sistema funciona a temperaturas más bajas y por lo tanto ofrece un mejor rendimiento bueno, mediante este sistema de mejorar el rendimiento se reduce la temperatura del líquido de frenos en un 15% en comparación con una pinza normal lo que permite mantener la eficiencia de frenado y mejorar la potencia del dispositivo bueno, la confianza de Brembo en Dianema es total dado que según sus creadores ofrece una capacidad de enfriamiento superior a la de cualquier pinza de freno jamás producida por esta marca algo que se traduce en un rendimiento excelente y una reducción de la distancia de frenado muy importante bueno, por último, como es habitual en los componentes de este fabricante además, el diseño así se ha cuidado al máximo al igual que el acabado para ofrecer un componente acorde a lo que se espera de un automóvil de muchas prestaciones y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chao